Top 8, versiones más poderosas de Thor. En el número 8 empezamos con el Thor normal, el Thor típico, parte de los Avengers que todos conocéis. Número 7, Old King Thor, un Thor que ha llegado a pelearse contra Galactus, peleó contra Gorr y contra Wolverine con el Fénix, pero ya es un Thor mayor que empieza a perder parte de la Thor Force. Número 6, King Thor, un Thor que todavía es más joven y tiene todo el poder de la Odin Force, bueno, de la Thor Force. Número 5, Necro Thor, que es en esencia Old King Thor, pero con la Necroespada de Gorr. Y fue casi capaz de derrotar a un Galactus en su máximo poder. Número 4, Cosmic King Thor, el del Fornite, que es básicamente King Thor, es decir, tiene la Odin Force más parte del poder cósmico de Galactus. Aguantó contra el Invierno Negro y derrotó a una de las versiones más poderosas de Galactus. Los últimos 3 ya son bastante difíciles de arrancar, pero en el número 3 voy a poner a King Fénix. Este Thor con el Fénix fue capaz de derrotar a una de las versiones más poderosas de Doom. En el top 2, Thor Heraldo de Nadia. Un Thor con todo el poder cósmico, que ya no es Heraldo de Galactus. Fue capaz de derrotar al Invierno Negro, un ser que en principio podría haber llegado a destruir el multiverso. Y en el top 1, Thor Rey Rúnico. Un Thor que derrotó a Dous Hussit Aboufensado, que se dice que podrían ser Beyonders. Y con el mismo golpe también destruyó Yggdrasil, que se dice que contiene infinitos universos. Yggdrasil... Gracias.